Este es un espacio dedicado a la memoria de Juan Ramón Sáenz. Muchas gracias, muy amable. Bueno, aquí no te pongas nervioso. Aquí es tu casa y somos tus amigos. Ok, gracias. Sí, fíjate que este relato ya tiene como uno, ya casi 10 años. Ajá. Y básicamente se trata de que en una camioneta que es el trabajo de mi hermano pasan cosas muy extrañas. Ajá. Esta camioneta, pues se la robaron y pues ya después las autoridades lograron recuperarla. Ok. Y a raíz de que sucedió esto, empezaban a pasar cosas muy extrañas. O sea, esa camioneta era preparada de ustedes, se la roban y la recuperan. Cuando la recuperan es cuando empiezan a pasar cosas raras. Exactamente, sí, para hacer esta costera es de su trabajo. Y entonces, obviamente ya cuando la recuperan, ya empiezan a pasar cosas muy extrañas. Ah, ok. Por ejemplo, una vez cuando yo estaba con mi mamá que bajamos por unas cosas a la camioneta que nos había encargado mi hermano. Sí. Obviamente ya que nos fuimos ahí un rato, ¿no? En la camioneta. Y de repente estamos a sentir mucho frío dentro de la camioneta. Sí. Y lo curioso es que también se sentía mucho aire, pero la camioneta estaba totalmente cerrada. Entonces no nos explicamos por qué se sentía dentro mucho aire. Ajá. Sí. Esto lo sentían varios. ¿Mandé? Esto lo sentían varias personas. Sí, esto lo sentimos nosotros. Pero obviamente ya después, este... Que obviamente como que nos sacamos de onda, pero no le dimos tanta importancia. Sí, luego como que de repente se empezó a como a vibrar, ¿no? Como si estuviera temblando. Ajá. Y ahí fue como cuando nosotros estábamos mal, mi mamá y yo. Ajá. Eso fue lo que me pasó a mí. Y ahora ya después, este... Ahora le voy a comentar lo que le pasó a mi hermano. Ok. Eso fue lo primero que pasó. Lo que me dijiste es lo primero que pasó con esta camioneta. Sí, eso básicamente fue lo que yo viví con mi mamá. Ajá. Y ahora ya después lo que le pasó a mi hermano. Bueno, básicamente no le pasó nada, ¿no? Pero obviamente él una vez con iba a su trabajo, que ya llega, ¿no? Y estaciona la camioneta. Y ya, este... Los vigilantes que están ahí en el estacionamiento de su trabajo, de repente le dicen, No, oye, ¿qué onda? Ya traes chalán. Y el hermano le dice, pues, no. No, yo no tengo chalán. Y dice, no, ¿cómo no? Ahí está un chavo, ¿no? Ya lo vivimos. Ahí en la camioneta, ¿no? Y él así como que... Pues como que no había importancia. O sea, no había realmente nadie. Exactamente, sí, porque él nunca ha traído una ayuda. Ah, caray. Qué cosa. Oye, ¿y después? Sí, ya después, obviamente, este... También a mi hija, una vez que estaba ella, por alguna razón, le dijeron la camioneta. Sola. Dice que de repente se le bajaron, así lo seguro. Y que ella los pusiera, así solo. Ajá. A mi cuñada, una vez que estaba dentro de la camioneta. Wow, como que... Como que esos... Esos fantasmas se subieron cuando... Algo han de haber hecho en ese coche, ¿no? Sí, eso es lo que también nosotros sospechamos, ¿no? Porque obviamente no pasaba nada, sino... Ajá. Mi hermano los llevaba a aluminar en la camioneta. Todo tranquilo, ¿no? Pero ya de ahí, a raíz de que la robaron, que las autoridades la lograron recuperar. Ajá. Entonces sí, como que ya se enterraron. Oye, ¿qué hicieron con la camioneta, eh? Pues actualmente, pues mi hermano ya no la trae, ¿no? Obviamente yo creo que ya la... ¿La vendieron? La usa, este... No, como es el trabajo, yo creo que ya la he traído a otro repartidor. Oye, ¿qué tal si la venden? ¿Con todo y fantasma? Sí, exactamente. Sí, a ver si a alguien se interesa por una camioneta con fantasma incluido. Pues ya está, ¿no? Buena oferta, ¿no? Fíjate que sí me pasó con una casa que... Que fui ahí por la coluna de Roma y me pusieron un susto al aire. Estábamos al aire y me pusieron unos sustos fuertes. Y después esa casa se promocionó tanto que la compró una señora, una americana... Que vivía en Tijuana y le gustaban las cosas así de espanto y bueno, pues la compró. Pero bueno. ¿Qué cosas? Ojalá yo no la siga respantando en esa... En esa camioneta, eh, Miguel. No, ojalá que no. Muchas gracias, Andrés. Cuídate mucho, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Este fue un espacio dedicado a la memoria de Juan Ramón Sáenz.